Música Me confié en mis conocidos, me mordieron la mano Y lo superé en la mordida, una treinta y ocho magno Y ya no creo en nadie, esto lo aprendí en la cárcel y en la calle Si me alocó te hago un tema, de néctar de limazo y el güero es carca Nadie me baja de asesino, y si no, me me traete los palestinos Acá hay poder y clandestino, yo te ubico, yo aquí vivo Te va a degustar entero el cocodrilo con té verga Ando en la sierra, en aviones también me ven por Las Vegas Cuando llego pa'l pueblo me atuendo Sedena La envidia me la pela, y lo que venga con ella Los de Nike ya no son marinos, los de Nike mis perros, esas son mis yenes Yo no soy el rey de la selva, pero este hueso cualquiera desea El sobrino me cuida y me observa, el viejo controla desde su celda La Santa Muerte jugando mis cartas, Rolex pa'l tiempo que el diario me arranca Al vergazo traigo una gabacha, y en la limita me sobra mi falta La mera verga es el señor, le dicen patrón del mal Repiño del historial, la bola se hace apodar Sanguinario exmilitar, no te lo quieres topar El sol de la oscuridad, encandila desde allá Todo el tiempo que el pueblo arde, a los caídos a recordarles También hay fintas, pasamos hambre Agradecido con aquel que pasaba cables Son mis gustos y tales, por los cuales suelen envidiarme Aquel que se atreva a robarme Palmonte lo llevo, Discovery Channel Una bolsa de kush, grifo con mi lemur Jumando en la calle, todo es una albura La verga, la suerte, cualquiera te pone en la cruz Ni deportivo al demonio, no le echen la luz Tengo varias trocas, pero no las uso Llegó lo que cruzo, buzoca, pero... Me confié en mis conocidos, me mordieron la mano Y lo superé en la mordida a una 38 Magno Y ya no creo en nadie, esto lo aprendí en la cárcel y en la calle Si me aloco te hago un demadre De néctar limazo y el güero es carpe Me dicen el güero, ya cálmate Ya deja las cosas y guárdate Yo no soy de Matel y que deje la corte en la casa Nunca me, familia, mi equipo, sagrado, bendito El cuadro, mi carnal, memito, contamos con todo el mérito Mi hermana y Monsi, Bascarlito Ya nos la contó, aquel que se animó Nunca se le hizo Con el hogar de Dios Aquel que me provoca, güerito, mi hijo Y de pasada voy pa'l rancho De lavada siempre traemos un cacho Cabacha ya es costumbre, me huelen los guachos Lo que se pase depende con los despachos Personal hay criminales que no aguanto Si me meten la pata te meten la mano y se quedan sin dedos Pa'l infierno el relevo Yo lo asumo en el Evo Yo soy el güero y siempre con radios Cuido mi jale, cuido mis huevos No me quitan el sueño los que quieren verme tirados Se van a morir a la verga queriendo No hables, estás interrumpiendo Minutos no son ambición, mi vida es tranquila Sufrí pa' tenerlo Danto el presario y sicario del viejo Allá por Coahuila quedaron recuerdos Grande el dividendo Y eran topones con el gobierno Todos me miran, envidian, ni saben, ni hablan Hay reglas y tablas pa' los lenguas largas Si yo fuera droga seguro me inhalan Una voz que me dice Tú no debes rendirte A ti te protegen y no son los vivos Por eso te cuidan, yo también te cuido Tú pronto no vas a morirte Si aquel que te odia Diario lo bendice Si así fuera cumpliste Usted tiene hueso y es pa' presumirse Misiones y más Patrones del mal Patrones del mal Y el rico matando los merdos Juego en mi billar Pensando, viajando, volando Me cumplí y mis bonos hondos me mordieron la mano Y lo superé en la mordida una 38 magma Y ya no creo en nadie Solo aprendí en la cárcel y en la calle Si me a loco te hago un tema De Nectar Limazo y el güero Scarface Oye, línea pa'l güero Y ahí quedó Y ahí quedó Y ahí quedó Y él sabe Sí, sabe Scarface Scarface Macabélico Y un saludo Y un saludo Pal señor comandante Llevo la entreviño Pa' su carnalito el meme Para Carlito Para el güero junior El güero junior El güerito Para todos los firmes Para Chris El negro Cargado de la aneoteca Juego del récord Para el ronza Para el hanta Para el Roy Ramírez 2021 Pura el hombre Viste el güero Juego 25 Puro del Tamaulipa México México